Ahí voy, que azota ahí. Te agarran en la puerta y te azotan. Cuando fallas dos notas seguidas, ves tu vida en diapositivas. Lo que hiciste bien lo olvidan. Te esperan a la salida, despídete de tu vida. Te agarran entre diez y te azotan. Te azotan, te azotan, te azotan, te azotan, te azotan, te azotan. Cuando tienes que dar esta nota y la cagas y das hasta otra, ya les has estropeado el día y llamando a la policía y duermes en comisaría y llega el sargento y te azota, 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 te azota. Cuando sale un día el juicio te condenan a gastar cilicio y te ponen a hacer ejercicios con carácter vitalicio y al mínimo indicio de vicio te tiran por un precipicio y ya desmembrado. Te azotan, 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 te